Ya vamos llegando jefe Ahí están listos los 500 Vamos reynajos A mi me van a A sublevar un poco Desde allá De la escuela No, no me la tuve que hacer Pasate del otro lado Dale, dale Ahora del otro lado Busca La quiebrada más bonita Llega, llega el canal 51 Es como vio el pistolero Por favor Esa moto Tiene que llevar Identificación por favor Mi estimado Eso lo dimos a conocer A pesar de que es una bajada Lo que es lo que es Ahora pasamos a los lados Que es la izquierda Y el otro Vamos jóvenes Ahora yo les voy ganando Hola 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 Chucha Este tiene Es un pedacito Libre Vamos en el kilómetro 7, 7, 7 Poco nos queda Jóvenes Qué quebradita Ahí va Ahí va Vamos en el kilómetro 7, 7 Y como es en el 84 Pasar atrás de las señoras Agua, es agua pura Motos sin auxiliado Fuera Ojalá que ustedes Los señores Se mirar más adelante Vamos jóvenes Ya Nos vamos al kilómetro 78 Gracias amigos De la sierra Sierra, sierra, sierra Madre Adiós 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 Vamos jóvenes Vamos al kilómetro 7-8 Ya llegando al 80 Ya la hicimos Vamos profe Vamos al kilómetro Al otro lado Vengan a andar de aire En piramas son los cojueros Me dan en buen huevo Vamos al kilómetro Al kilómetro Al kilómetro Al kilómetro Al kilómetro